¡Din! 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 ¡Din Medellín! Adrián Arregui. Adri, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va actualmente tu vida aquí en Medellín? Hola, hermano. Bien, todo tranquilo. Contento de poder charlar un rato con vos. Adri, 100 partidos en Medellín. ¿Qué significa uno cumplir 100 partidos? ¿Lo tiene en cuenta? ¿Le mueve algo al jugador? ¿A la persona le mueve algo cumplir 100 partidos con un club? Sí, es algo que moviliza. Es el segundo equipo que me toca cumplir esa cantidad de partidos. Y dentro de esas sensaciones que llegan a uno, que lo movilizan, son como de... Que es difícil, ¿viste? Encontrar a mi consideración en los equipos, que mucho tiempo lleva uno ahí, el sentido de pertenencia. Eso es lo que más me aferra. Es como que siento que cumplí el sentido de pertenencia con el club. Que soy del club y que me identifica aún más. Eso es, qué sé yo, la cantidad de los partidos que llevo. ¿Qué pasa para identificarse en un club con un jugador o una persona? Porque 100 partidos cumpliste ahora, pero yo creo que el hincha te identifica mucho como un reverente del club. Desde antes, desde tu primera etapa, cuando te fuiste. Para vos, ¿qué te identifica o qué te hace decir tengo sentido de pertenencia por esta institución? El factor que quizás lo destapa, como para decirte, siento ese sentido de pertenencia, ha llegado a mí el sentido de pertenencia, quizás es la cantidad de los partidos, ¿viste? Quizás ese es el factor. Después viene todo esto, todo lo otro que uno fue construyendo en esos 100 partidos, que es cómo se siente identificado con la gente. Porque uno, a ver, una persona sensorial, por así decirlo, que esas sensaciones las identifica, que siente, que percibe, hace de que reciba todas esas, también así las críticas, o quizás absorbe más que otros lo negativo. Cuando las cosas no van bien, es el que también es como una esponja, como que chupa todo eso y se siente mal. Yo creo que parte de ahí todo lo que es el sentido de pertenencia. Pero bueno, fue construyéndose después de ganar la copa, quizás las características de mi juego, mi personalidad. También yo siento que hay precedentes, ¿viste? En el equipo que hacen que el hincha se sienta un poco identificado. A ver, yo no me comparo jamás con nadie, porque somos todos diferentes y nadie es igual a nadie. Pero el choro, ¿viste? Ha como marcado un caminito acá grande y, claro, uno, quiera o no, hace como esas similitudes. ¿Viste? En cuanto hablo o en cuanto a lo que percibo del hincha, ¿no? Siente como que las características quizás son las mismas en algunos aspectos y demás. Y entonces, es como que a uno lo sobrepone delante de esa figura. Que bueno, obvio que ni hablar. Lo conocí a Choro en persona, tengo muy buena relación con él. Y también a uno le, digamos, le hace muy bien, ¿no? Digamos, sentir esa comparación. Vuelvo y repito, no me voy a jamás anteponer ante una figura como esa, un ídolo como Choro, pero siento que esa identificación que tiene el hincha hacia mí viene quizás también por eso. ¿Le buscar un...? Sí, como un espejo ahí, ¿viste? Yo me acuerdo, apenas llegué, era más pendiente a las redes sociales, ¿viste? ¿Qué le pasa a la mayoría cuando llega a un club o que le gusta, digamos, lo que tiene? Después, bueno, podemos hablar de eso, pero a uno siempre le gusta sentirse bien en eso que hoy es parte de nuestra generación o, digamos, es moderno hoy el tema de las redes sociales, cuando juega bien, cuando le va bien, sentir ese cariño hacia ahí, no cuando te cagan aputeada, ¿viste? Ahí está la otra diferencia, pero en su principio leía muchas cosas de esas y uno como que va viendo, claro, uno va viendo de ahí y, como te digo, después de tanto tiempo, de tantos años de conocerlo a Choro y demás, hoy, hablando en este podcast y hablando en crudo, como se suele decir, con el tiempo fui entendiendo eso de parte del hincha, ¿viste? Como que me ponía en ese lugar. Bueno, Adri, más adelante vamos a hablar de los 100 partidos, pero yo quiero que vos me contés o nos contés a todos los hinchas del rojo, Verazategui. No solo el club, sino tu barrio, porque yo creo que mucho de lo que vos sos hoy es gracias a Verazategui, ¿qué significa para vos Verazategui? Y Veraz, bueno, vos particularmente, pues somos amigos, lo sabés, ¿viste? A ver, yo trato de ir construyendo dentro de mi vida un ser humano liviano de equipaje, ¿viste? Como dice Galeano, liviano de equipaje en el sentido, no en lo material, sino en no cargar cosas que quizás no me pertenecen. Y una de esas la siento hasta el día de hoy y me ha tocado estar en otras provincias o en otro país jugando fútbol. Son cosas que no las puedo sacar, ¿viste? Bueno, vos sabés, muchas veces estamos haciendo algo, compartiendo algo, y yo digo, qué gana de estar en Verazategui, ¿viste? Porque lo siento, ¿viste? Yo creo que me marcó mucho mi infancia, ¿no? Mi infancia y mi adolescencia hicieron que ande por tantos lugares de Verazategui y en tantas situaciones y en tantos momentos fugaces de esta infancia y adolescencia que en Verazategui me conocen todos, ¿viste? Pero no me conocen por ser hoy Adriana Rey, de jugador, de haber jugado en Independiente, de estar hoy en Medellín y esa popularidad, ¿viste? Me conoce mucho la gente anormal, yo voy a decir, porque uno se siente como que... El común, exactamente, el común y el austero, ¿viste? El austero, qué sé yo, yo voy a Verazategui como en el corralón ahí con los obreros, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Esto no tiene que ver con la humildad en cuanto a la austeridad, ¿viste? Andar con lo livianito ahí, lo simple y lo que más identifica para mi persona es Verazategui y Verazategui conlleva al club, a la Asociación Deportiva Verazategui y nada, y ahí se hace todo un lugar que uno dice es mi lugar en el mundo, porque así lo siento, soy muy feliz, invierto en esa ciudad, es decir, mi vida pos carrera de jugador de fútbol va a estar dedicada, plena y exclusivamente ahí, porque es ahí donde tengo mis inversiones, donde le busco la vuelta, donde tengo comunicación con la municipalidad, donde trato de proyectar los proyectos ahí, y nada, ¿viste? Se vuelca todo en ese lugar, y bueno, ni hablar del club, ¿no? Que uno sueña con ir a jugar ahí, terminar su carrera ahí, los hijos, los chicos, cómo me identifiqué también con el club, entonces hacen que el núcleo ese del sur urbanaherense sea mi lugar, ¿viste? Sos un líder en Verazategui, y no sé si vos te identificas como un líder, ¿dónde vas? Fuiste desde niño líder, el liderazgo se adquiere, se nace, lo atuiste adquiriendo al jugar fútbol, o lo llevaste de la calle a la cancha, ¿vos qué sentís respecto al liderazgo que mucha gente te identifica como un líder? Yo me hice, viste, varias veces esa pregunta, sin ir más lejos, el otro día en una charla con una radio acá de Medellín, una nota interesante, charlaba un poco de eso, a ver, yo, viste, es como cuando me preguntan, vos soñabas con ser jugador de fútbol, yo digo que no, viste, no, no sé, eso del sueño es muy, es como cuando, es como que, no sé, uno sueña ser Superman, viste, ser un superhéroe, tiene como, como más racionalidad, porque no sé si se puede llegar a cumplir, digamos, no se puede, no se puede cumplir, quizás esa, 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 esa idolatría o ser un superhéroe se transforma en otra cosa, ¿no?, no en capa y en volar, en el caso del liderazgo, yo no tengo, yo no tengo noción de cuando era chico si ya era líder o no, no, algunos me dicen que sí, viste, alguna, la familia que me crió, que andábamos por todos lados jugando fútbol y me veían, ellos dicen que sí, viste, pero yo siento que eso se va, se va haciendo parte de uno, bueno, las dificultades sacan como esa, esa posibilidad de ser fuerte ante la adversidad y ante la adversidad uno trata, digamos, uno lo lleva a que es líder, es decir, las cosas están mal y está mal ese concepto, porque no solamente en lo malo el líder es líder, en lo bueno que son, como es todo, viste, ¿a dónde está el líder?, porque en lo bueno mucho no se ve el líder, es así, es como que el líder tiene una imagen más negativa en cuanto a los momentos, es decir, no, porque salió el liderazgo de tal, viste, ante una adversidad mayormente, yo no lo, no lo considero así, digamos, no me gusta que no me gusta esa palabra, no me identifico con el tema del líder, lo mismo que referente, viste, son palabras pesadas que no, que no hacen bien, digamos, es decir, para los que vienen, sea jugadores o personas normales, es decir, yo creo que es más potable la demostración de que es, en qué se convirtió esa persona ante las adversidades que le tocó vivir y si se sobrepuso o no se sobrepuso, porque ahí sí yo pongo la balanza y digo, a ver, ¿qué hay de este, de lo que uno llama liderazgo, cómo lo forjó, quizás en esos momentos si yo no hubiera tenido, no sé, la paz, la fuerza mental, espiritual o de comprender en ese momento siendo tan chico ciertas adversidades o cosas malas, no lo hubiera sobrepasado a eso y me hubiera quedado ahí como le pasa a muchos, entonces, viste, siento como que ahí sí uno actuó y tuvo quizás esa experiencia que lo hizo ser, digamos, una persona más madura, por así decirla, entender las circunstancias de ese momento de otra forma, entonces eso lo va transformando en una persona que ante las adversidades o problemas o consensuar o dialogar o ayudar mediante el consejo, no consejo, está mal esto que digo, exactamente, opinión, lo hablamos alguna vez, ¿no? No me gusta, no hay que dar consejo, hay que dar opiniones, entonces desde ahí es como que se va formando esa persona, ¿viste? Y quizás también la personalidad que uno tiene, que muestra en la cancha actitudinalmente, ¿viste? Te crió, te crió, te crió, te crió a Zategui, en el barrio, o sea, usted criaste en el barrio, pero ¿cómo fue, cómo está conformada tu familia? ¿A quién consideras tu familia? ¿Cómo es ese núcleo íntimo de Adrián de chico? Mira, a mis amigos los considero familia, porque es una buena pregunta, ¿viste? A mis amigos los considero familia, dentro de lo que es mi familia, y vos me podés preguntar, lo podés poner a la misma altura que tu madre, y el amor es genuino, hacia esos amigos, es genuino. Yo muchas veces entro en una discusión, o en un intercambio de palabras en cuanto a una persona que te dice, te amo, y aún te quiero. ¿Qué diferencia hay entre el te amo y el te quiero, viste? Y claro, ahí vienen como las diferentes escalas del amor, como que uno puede querer más a un hijo, porque te pongo ese ejemplo, lo hablamos creo alguna vez, no es lo mismo querer a un hijo que, porque es como, ¿viste? Es demasiado genuino ese amor que tiene uno hacia esa persona, y como que a lo demás le saca un poquito de, ¿viste? Como de... Exacto, es muy profundo el tema ese. Ahora, dentro de mi núcleo, que yo quiero, que yo amo, por así decirlo, entran mis amigos. Y ahí la familia mía está conformada, bueno, mi padre, mi madre, que fueron los progenitores, hoy ya mi viejo no está, después tengo de parte de padres, cinco hermanos, que los reencontré a todos, después de que, bueno, tuve esta distancia de mi padre, de 25 años, los reencontré a todos, tengo tres hermanos grandes, uno en Italia, dos están en Argentina, y dos chiquitos más, que fueron los últimos de mi padre, que también tengo relación con ellos, los vi y creé una relación. Después, de parte de mi madre, que fueron los que crecieron a mi lado, son Maxi y Mauro, que Mauro es el más chiquito, y Maxi es, Maxi es mi, creo que también te lo comenté en algún momento, es mi hermano, es mi amigo, es mi papá, es mi consejero, es mi descarga ante mis quilombos, también, porque es la liga, como loco, pero esa es, así está conformada la familia, bueno, después mis sobrinos y demás. ¿Es una figura paterna de tu hermano? El padre de él, el padre de mi hermano mayor, que es la poesía que yo recito, de dónde saco la poesía, lo mismo la literatura y hasta las ideologías que tengo, más tirando a la justicia, por así decirlo, para no decir de izquierda, porque después empiezan todavía de izquierda, además, para un país más justo, más horizontal, como dice Galeano, en vez de, más solidario, en vez de caridad, solidaridad, viste, lo traigo desde ahí, y hay muchísimos valores. El padre de mi hermano, que en teoría fue mi padrino, porque fue la primer pareja de mi vieja, después se separaron, pero, viste, él era una persona de una edad mayor a mi madre, y fue como nuestra imagen, digamos, de abuelo, de tío, viste, de padrino, de padre para mí, en esa distancia que tuve con mi papá, y la verdad que hoy, con esta edad, y siendo padre, y un montón de cosas, lo extraño un montonazo, lo que sé, fue importantísimo. Después, bueno, viene, tengo, digamos, la familia con mi mujer, que también hace, llama, 13 años, 12 años, que la venimos, viste, practicando a la familia, su familia, ella, yo los considero también, porque son parte mía ya de hace mucho tiempo, viste, como todo, diferencia o no, digamos, estuve separado de Juli un tiempo, nos hizo mucho mejor, viste, a todos, volvimos, hoy estamos juntos de nuevo, con Gino, disfrutando, aprendiendo, y yo en ellos también, viste, los meto en ese círculo, porque fueron importantes, estando o no estando en pareja, viste, de tantos años, de noviazgo y demás, con Juli y eso, ellos también formaron esa parte, y hoy tengo la posibilidad, como la tuve antes, no estando en pareja, de poder tener muy buena relación, y los considero familia, como te decía, mis amigos, viste, ellos están en el mismo lugar que mis amigos, porque son donde uno puede, no sé, es un lugar... Sentirse seguro. Sí, sí, pues, sí, por ahí, viste, esto como, esto como hablar de, viste, la psicología, uno dice, ¿por qué uno necesita un psicólogo para poder decirle cosas que a su mejor amigo, madre, padre, hermano, novio, novia, no le puede decir, viste? Siempre, siempre en algún, entre todo ese vínculo estás, ese ser humano. Yo he hecho terapia, pero también he encontrado personas que hay cosas que como que... Que son terapias. Sí, que son terapias, exactamente. ¿Cómo fue, Adri, después de tantos años, reencontrarse con tu padre biológico? ¿Te di un descanso? ¿Sanaste algo? ¿Significó algo para vos? Sane, esa es la palabra, viste, la palabra es esa, mucho, nosotros hablamos, digamos, uno cuando va tomando un poco de edad y, viste, va comprendiendo ese tema de sanar su niño interior y empieza con toda esa parte espiritual que es fundamental en el ser humano. Mientras tanto, no, no le da pelota, uno no le da pelota, cuando es muy chico, es muy difícil que uno se meta en ese cuento. Y yo, viste, lo ratifico. Y es importante, para la gente que escuche esto, el sanar es una sensación importantísima interiormente para una persona. Bueno, muchos, muchos de... Bueno, justamente este tema a mí me arranca también un poco acá porque yo, a ver, más allá que lo reencontré a mi padre cuando me fui a Montreal, yo me voy a ir a jugar a Canadá, me voy a ir a Montreal en el 2017, Juli estando embarazada de Gino, yo hasta ahí no ningún contacto con mi padre. ¿Cuántos años? Veinte, veintidós, veintitrés años. Sin contacto. Lo que sí, había encontrado a mis hermanos, los dos más grandes que viven en Argentina. Y ellos sí tenían contacto con mi padre. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, charlábamos un poco y yo les preguntaba. Che, ¿lo vieron al viejo? Sí, bueno, y lo habían operado en un riñón, justo en ese momento, viste. Y siempre hablábamos. Ahora, jamás usé ese canal, quizás, digamos, inconscientemente sí lo usaba, sí lo usaba para poder sentirme más cerca a mi padre o agarrar esa imagen paterna que no la he tenido durante mucho tiempo. Entonces, quizás sí la agarraba desde ahí, pero no, nunca lo usé, digamos, como materialmente, digamos, hablándolo. Che, aprovecho juntarme porque va a ir papá para acá o, no sé, mediante ello. Che, ayúdenme a encontrar a papá. Nunca. Pero ese día anterior a que yo viaje a Canadá, tuvimos una reunión con ellos que nos veíamos porque viajaba y entre cervezas y demás, ellos habían hablado ya de tener un gesto hacia mí porque como nunca habíamos tocado el tema, era como medio raro, viste. Ellos lo veían a papá, yo no. Y ellos, viste, en su interior quizás sentían, che, y este no nos dice nada. Exactamente, no utiliza este canal. Me dijeron, mirá, che, tomamos una decisión con Claudio, Leo se llama mi hermano, el mediano, y Claudio, el más viejo, que igual a mi papá. Me dicen, tomamos la decisión de pasarte el teléfono de papá, así que hacé lo que vos quieras, lo que vos sientas y demás, así de una. De una, le dije yo, sin ir más lejos yo para todo esto, yo sabía que el día que toque ese momento, yo tenía la certeza y la firmeza de que me iba a reencontrar con él, de que no iba a pasar algo. A ver, yo en ningún momento, hasta ese entonces, no pensaba en la culpa de mi viejo. Después lo comprendí, porque me lo dijo una vez un muchacho que hacía terapia conmigo, me dijo, ¿cómo te pensás que tu padre va a querer reaccionar después de 25 años a darte la cara? Y yo afrontaba los problemas de la misma manera a veces, no dando la cara, ¿viste? Era algo así, por eso salió la... como que tenía eso del viejo. No quería afrontar las cagadas que me mandaba y demás, y me lo hizo entender de esa manera este psicólogo. Y lo peor de eso, que me pasa el teléfono, yo me voy súper contento para mi casa, y cuando llego le cuento a Juli, Juli se pone a llorar. Súper triste. Yo no entendía. Claro. Ella ya como que había hablado con mi hermano, no sé en qué momento, quizá de la relación, este tema, porque ella sabía que yo necesitaba a mi viejo, lo que lo había buscado mucho tiempo, no lo tuve. Y ellos tenían el miedo de que mi papá no reaccionara ante mi búsqueda, ¿viste? Ellos lo sentían, entonces lo hicieron como... por eso digo, después lo terminaron haciendo como diciendo, bueno, claro, como diciendo, chocate vos, no piense, porque ellos después me decían, no te creen, falsas expectativas, porque por ahí no es así. Yo estaba seguro, de todos modos, llego a mi casa después de ese día, le cuento a Julieta esto, y le mando un mensaje ese mismo día, porque tiene una emoción y una ansiedad terrible, y le mando un mensaje, creo que súper, digamos, un resumen de, hola papi, soy Adrián, me pasó el contacto Leo y Claudio, hace, bueno, nada, un montón que no hablamos y no nos vemos, pero bueno, quería decirte que sabía que te habían operado del riñón y viste un poco del resumen, así que nada, espero que andes bien, un abrazo. A los 10 minutos miro el celular y me lo lee, porque me marcan los tildes, viste, no me lo contestó. Pasó, me voy a Canadá el otro día, viajo todo, Juli se queda en Argentina porque estaba a punto de parir, y estando en Canadá, nace Gino, y cuando nace Gino, nace el mismo día que mi papá. Entonces ahí es como que pum, otro, viste, fue otro piñazo, nunca había tenido respuesta yo de él, y sentí la necesidad de volver a mandarle otro mensaje y decirle, mirá qué loca que es la vida, que el universo, creo que le escribí, el universo y lo cíclico, los ciclos, hacen que hoy mi hijo naciera al mismo día que vos. Y pasó también, no me contestó ese mensaje, y como a los 5 o 6 días, recibo un mensaje de él donde no sabía cómo responderme, y me lo dice, la verdad que para estas cosas yo todavía no estoy preparado, soy un boludo, me puso, pero me alegro mucho que me escribas, y ahí arrancó toda una charla virtual, mediante celulares y mensajes y demás, hasta que volví a Argentina, ahí él tiene un accidente, se pega una bomba, casi se muere, y lo voy a ver después de 25 años en el hospital, en terapia intensiva. Él no se dio cuenta, y yo tampoco quería pasar, porque pensé que eso le iba a hacer mal, y que quizá lo mataba yo, después de 25 años, cuando le daba la mano y le decía, acá está Adrián, porque él no me había visto nunca con él, entonces decidí no pasar, pero cuando nos pasaron, era para darle una mala noticia, entonces dije, no, tengo que estar, y cuando pasé en la primera sala de UCI, como le dicen acá, yo inconscientemente no sabía, estaba él en una cosa vidriada, y lo vi, no era mi papá, no estaba irreconocible, yo no lo veía hacia 25 años, así que no era mi viejo ese, pero bueno, él supo que yo estuve ahí, y después de eso, se pudo recuperar, y me mandó un mensaje, me dijo, necesito darte una verdad, un abrazo que te quiero ver, y bueno, llegó el momento de que lo calcé a Gino, a UPA, a Juli, y le caí a la casa, y nos dimos un abrazo, y así fue el reencuentro. Un reencuentro bastante sanador, Adri, maduraste muy rápido, tuviste un proceso de maduración rápido, tus amigos son grandes, creo que viviste una vida de grande, siendo muy niño. Sí, el otro día mi hermano me hizo un verso, yo lo subí a las redes, terrible, y sí, porque vuelvo y repito, ¿por qué tengo amigos tan grandes? ¿Amigos grandes? Hoy, bueno, lo voy a nombrar porque Fede Pereira, Pablo Bovero, Nico, Seba Nicora, Walter Bañasco, que es mi abogado, y mi socio, y mi amigo, tienen de 50 a 60, me van a matar, algunos tienen 40 y pico, pero no importa, hay una diferencia, viste, 20 años, y siempre fui amigo de los padres de mis amigos, siempre, toda relación que yo veía me hacía amigo de los padres, inconscientemente hoy, lo entiendo, estaba buscando la imagen paterna, siempre, en todo momento. ¿Y futbolísticamente arrancó tu vida deportiva no tan rápido como de pronto lo esperabas? ¿Cómo fue ese inicio en Berazategui, deportivamente? No, vos sabés que yo me doy, a ver, por eso te decía lo de antes, lo del tema de liderazgo y demás, yo he hecho un montón de cagada, viste, de boludez, en la adolescencia, me iba de joda, ni pelota a la pelota al fútbol, no iba a entrenar, el papá de mi hermano Maxi, que vivía en nuestra casa, no me lavaba la ropa, porque yo llegaba, viste, tarde, y al otro día no me quería levantar para ir a entrenar, no tenía como esa, viste, esa obligación, y tampoco el sueño de que iba a llegar a primera, es como que era algo que se estaba fumando, dejé de jugar fútbol, y me puse a trabajar, en una metalera, laburé mucho tiempo, dos años, ¿cuántos años tenías? no, 15, que ya es una edad donde se está, no, claro, una edad de cuarta división, bueno, argentina, sí, una edad ya grande, algunos debutan en esa edad, 15, 16, 14, 15, 16, en una metalera, en una metalera, laburaba, cobraba bien, cobraba muy bien, ya había laburado, peón de albanil, fábrica de muebles, un montón de cosas, y, pero yo era el encargado del local, yo abría, bajaba, llevaba a mi primo de empleado, todo, viste, una locura, y, y un día me, mediante mi vieja, viste, me dice, un amigo Lindio Gómez, un ídolo de Quilme, conocidísimo, falleció, pobre, me dicen, para que me vaya a probar, lo llamé por teléfono al dueño del coso, y le dije, loco, me voy a ir a probar el coso, si quedo, no vengo más a laburar, pero fue así, viste, como de un día para el otro, no es que veníamos, y después de dos años sin jugar, viste, estando en otra historia, que no es nada que ver con la del profesionalismo, del jugador de fútbol y demás, me fui a probar a Quilme, en la sexta división, y llegué ese mismo día, y claro, mirá, mirá lo que te voy a contar, antes de todo eso, yo me había ido a probar a Quilme, porque, es decir, tenía condiciones, había estado en Defensa y Justicia, y me había ido a Quilme, y no me pude fichar, porque en ese momento, mi mamá, estaban separados, y no tenía la patria potestad, mi mamá, y nunca podía firmar mi papá, y no te firmaban, si no firmabas tu papá, ni tenías una patria potestad, y entonces no me pude fichar, y ese día, que me fui a probar, después de muchos años, el técnico, a los 20 minutos, me saca a la cancha, y me dice, escuchá, te voy a decir una cosa, te ficho mañana mismo, pero si vení con tu papá, sabiendo ya el problema, ahí estamos diciendo, este pibe que había venido, y que el papá no, viste, y da por esa casualidad, que mi mamá se movió, porque viste, yo siempre digo, que me crié con otra familia, pero mi vieja, para las cosas, que tenía que estar, lo mismo que cada vez, que me sacaron una uña del pie, o un yeso, o una operación, mi mamá era la primera, corriendo para todo lado, y con este tema, lo mismo, viste, mami, necesito, movió, se fue al Poder Judicial, no sé qué mierda hizo, y sacó un papel, con la Patria Potestad, y al otro día, me ficharon, y ahí me ficharon en Quilmen, la sexta, jugué dos años, y ahí lo mismo, estaba, viste, en la plena adolescencia, más grande, 17, 18 ya, y, con tus amigos grandes, claro, me llamaban, me decían, vamos acá de una, arrancaba, viste, no tenía tanta, tanto profesionalismo, ni voluntad, de tener que ir todos los días, y aparte, la otra razón, no tenía un sope, viste, dejé de laburar, y no tenía un peso, y me costaba ir en, ya viajar en tren, viajé del 8 años en tren, viste, ya me mataba eso, hasta que ahí, un amigo, se va a, de Quilmen, se va a jugar a Berazate, y me dice, voló, venite para acá, y yo, yo, listo, en Berazate, voy a tener mejor, posibilidad, de manejar los días, viste, ya pensaba así, una locura, y me fui para Berazate, y ahí fue todo rapidísimo, también, ahí fue rapidísimo, jugué en la cuarta, jugué delantero, me acuerdo, bueno, tenía, había como una diferencia, a los otros jugadores, porque venía de Quilmen, un equipo de primera y demás, y nada, y ahí, en medio de una semana, me tocó debutar, y fue todo rapidísimo, y ahí debuté en primera, y ahí, chau, ahí fue como, de ahí salí Sato Cumal, no, de ahí jugué tres años en Vera, y ahí me fui a Temperley, de ahí me fui a Temperley, es un club importante, sí, porque ahí logramos, bueno, en menos de seis meses, estaba jugando en primera, boludo, imagínate que, estaba en la C, en la quinta división de fútbol argentino, y, en menos de seis meses, por eso te digo también, viste, que fue todo tan rápido, pasó todo tan rápido, que lo, y yo ya medio maduro, podemos decir que está Marruba acá, que estoy gritando, tengo la voz gruesa, Cristian, ¿qué crees que la voz gruesa? es que me hubo dado cuenta, que está en una entrevista, que decía Marruba, estamos conversando aquí, con la gente, no se puede firmar, porque está tomando mal, tengo la voz gruesa, hermano, y nada, Juan, la gente comentando, que estás viejo, Adri, con tu teléfono, bueno, pero es lo que hablábamos, soy un viejo, un cuerpo de niño, sí, me fui así, ¿estabas en la C? Me fui a ver a Sategui, ahí tomé una decisión crucial en mi vida, y porque me fui de ver a Sategui, me voy a deportivo italiano, a deportivo italiano, me voy ahí, que militaba una, en la misma categoría que ver a Sategui, pero tenía un equipazo, y estaba para ascender, me contratan, de italiano, y ahí hay un tema de plata, me contratan, y iba a cobrar 12 mil pesos por mes, en italiano, para mí era una fortuna, porque en vera cobraba 3 mil, 3 mil pesos, a 12 mil era, ¿sabes qué? y vos sabés que, al mes de eso, me llaman de Temperley, que estaba en la B metropolitana, en una categoría más arriba, que televisaban, y que era para el jugador de fútbol, que lo televisen era todo, en ese momento, por eso siempre vuelvo, y repito, que uno no soñaba, fue todo, se fue dando palotinamiento, y rápido, y me llaman por teléfono, y me dicen, queremos que venga, yo feliz de la vida, de una, dije, me van a pagar más que en italiano, fija, porque, era un club, de una categoría más grande, claro, mejor economía, pero el único tema, me dice, vamos a hacer contrato por 3 años, pero el único problema, me dice, es que, bueno, el único tema, el único tema, me dice, que tenemos que hacer el contrato, base de cosas, son 5 mil 300 pesos, y bueno, nada, me tocó llegar a casa, hablarlo con Juli, comentarlo con gente grande, y, y todos me dijeron, como que decía yo, porque nadie se quería meter, en el bolsillo de nadie, menos con esa edad, donde yo ya era independiente, ¿cuántos años tenías? y ahí tenía, 20 años, muy niño, nada, ni pendejo, no, 21 para 22, ya, 21 para 22, miento, 21 para 22, y, nada, y hablé con Juli, que hace muy, y, vamos, y da la casualidad, por eso digo, que las decisiones, a veces en la vida, son cruciales, y son las que más, te hacen crecer, para bien o para mal, seis meses, estaba jugando en primera, contra River o Boca, no me acuerdo, el primer partido, nada, lo cubre, ascendí la dos categorías, jugué casi todos los partidos, en Temperley, en Temperley, terrible, ¿te marcó Temperley? sí, me marcó muchísimo, igual, como te decía, igual que acá, me tocó estar, casi cinco años ahí, bueno, acá me compran a ese club, me da un orgullo terrible, que ese club haya recibido, de parte mía, una recompensa, porque es ahí donde, emprendí un camino, económicamente, no te digo que cobraba bien, pero desde donde venía, empecé como a escalar, a escalar, los buenos rendimientos, y demás, me fueron llevando, me fui a Canadá, me dio toda esa posibilidad, y también, un sentido de pertenencia terrible, un club muy humilde, muy austero, le dicen el gasolero, imagínate, porque en vez de ir a nafta, va a gas hoy, una vida sumo, muy sufrida, y a mí me marcó muchísimo, sin ir más lejos, mi deseo, como conté lo de Belazategui, es poder volver, y pasar por ese club, quizás antes de volver, alguno de primera, o algo de eso, en la Argentina, porque es un lugar, lindo, lindo. Veo que te ha pasado, y lo que nos has contado es, te has identificado, por algo, con cada uno de los clubes, donde pasas, son pocos los clubes, donde pasas, y no marcaron algo, en tu vida. Sí, sí, no, pero todo, a ver, todo, no, todo, San Martín, de Tucumán, y Montreal, también, quizás Huracán, pero porque estuve poco tiempo, uno dice que de todos los clubes, se lleva algo, pero, de Montreal, y de San Martín, me llevo algo, pero, más que nada, una experiencia de vida, más que nada, para crecimiento, digamos, me han pasado quizás, cosas malas, que me han hecho crecer, un montonazo, no quiero decir, que en Huracán, no me haya pasado nada, sino que en Huracán, fue un transcurso corto, y, en pandemia, corto, claro, no hubo tanto tiempo, como de, para experimentar, algo grande, lo mismo que, viste, en Montreal, el tema que en Montreal, yo era muy, digamos, no tenía, la madurez necesaria, pero, más que nada, en la conciencia, de, de a dónde había ido, y de lo que podía lograr, estando en un país como Canadá, la calidad de vida, y todas esas cosas, nunca, me pude despegar de ese verazategui, viste, entonces, no la disfrutaba, y me arrepiento de, haber estado ahí, porque uno dice, a veces no, no se arrepienta la gente, no se arrepiente, yo sí me arrepiento, no tiene nada de malo, arrepentirse, de no haber disfrutado, quizás un poco más, la calidad de vida que había ahí, aunque hacía un frío, el hijo de puta. Eso te iba, eso te quería preguntar, vos que sos una persona, de estar con amigos, de compartir, de abrir las puertas, de tu casa, irse a Montreal, a un país frío, solo te fuiste. Mirá, te lo resumo fácil, a los, cinco meses me volví, tenía un año, de contrato, y a los cinco meses me volví. ¿Rompiste todo? No, no pude, no pude, no pude, por eso digo, me arrepiento, pero bueno, por algo pasa también, y por algo hace tiempo, que estoy acá afuera, y está bien que no es lo mismo, culturalmente, el idioma, el frío, etcétera. Hoy, si me llamarían de un lugar así de vuelta, iría, y lo iría a disfrutar, ¿entendés? Lo iría a disfrutar, pero no, no pude despegarme de eso, extrañaba. No fue el momento. Imagínate que, viste que vos sabés que me gusta hacer asado, invitar gente, allá había cinco argentinos, cuatro, conmigo éramos cinco, con mi persona. Y en la casa de Nacho Piatti, yo creo que te conté una vez, me puse a hacer un asado en un duple, en pleno Canadá, que existen los barbecures, como acá, pero yo, a mí, viste, dame la leña o el carbón. Mandaron a hacer una parrilla para mí y todo, me puse a cocinar, y vinieron los bomberos, del humo que estaba haciendo con el carbón, de Canadá. Pero eran maneras de poder, viste, sobrellevarla. Y no pude aguantar la, esta relación que tenía con mi gente, o donde estaba, digamos, acostumbrado en el hábito a vivir y a compartir socialmente con gente, no me pasó ahí. ¿Qué pasa en tu vida cuando dicen independiente Medellín, o cuando dicen Medellín, la ciudad, Colombia? Primero lo tengo que corregir a todos, porque todo en Argentina dicen independiente de Medellín, viste, y yo al principio lo decía también. Primero le corrijo eso. Vos sabés que, es como, viste, esto de sentirse tan identificado con el club, en Argentina, ponerle para no, puedo decirte solamente Berazategui, pero Berazategui ya los conocen mal, viste, lo conocen. Lo conocen mucho, viste, como que, ponele, cuando voy a Argentina, y hay alguien que no conozco, me presentan, no dicen, Adrián, Arrey jugó en Temperley, o en Independiente. Sí. Dicen, juega en Independiente Medellín, en Colombia, de una, en el DIM, en el DIM, y arrancan así. Viste, entonces yo de ahí saco eso que, que lo que genera, porque también comprendo lo que soy, a lo que pertenezco, digamos, ser público, y demás, genera todo ese tipo de cosas, y en Berazategui me pasa eso. Yo orgulloso, que, qué sé yo, ver camisetas por ahí, cuando van a jugar a la pelota, compañeros, me mandan videos, che, acá anda tu camiseta, y me mandan la del Medellín, ahí entre la de Boca, River, todo eso es buenísimo. me parece espectacular, y como digo, también como andan las de Temperley, quizá en un lugar donde no, no corresponde, porque son de Berazategui, Defensa y Justicia, Quilme o Arsenal, y más al sur, anda la de Temperley, por ahí saben que, que se la di yo, viste, son como lugares. Te volviste un embajador de los clubes en Vera. Exacto. Entonces, ¿qué pensaste cuando dijeron, te dijeron Adrián, está la posibilidad de ir a Medellín? No, de una. La investigaste, te dijeron. Yo no, yo ya lo conocía por, por la Libertadores, por la Sudamericana, de una, lo de una, de una, de una fue, bueno, Walter, me acuerdo que yo salía de San Martín de Tucumán, que me había ido futbolísticamente muy bien, y no, no, de una, de una, no lo pensamos, no escapulé ni nada. Si es atractivo el fútbol colombiano, para, para el jugador argentino, lo ve como un trampolín, como una salvación, como un paso, mientras de pronto consigo algo más, ¿cómo se ve? Mira, yo decido, digamos, salir, porque tenía ofertas de equipos de ahí, de Argentina, ¿no? Locales. Pero, me propongo salir por haber tenido la experiencia de Canadá. No había tenido la experiencia de Canadá. Una revancha. Y aparte, me encuentra separado, porque yo estaba, ahí estábamos separado con Juli, lo tenía allí, no a distancia. Más desafiante todavía. ¿Viste? Por todo lo que significa. Exactamente, exactamente, más desafiante. Que lo llevé perfectamente, hasta que pasó lo de mi padre, y lo de la pandemia, que bueno, fue el detonante, de que me tenga que volver un año. Que bueno, después, eso hablaremos, tomé la decisión de una. Quería tener esa revancha de salir, y me atraía, porque tenía el chino Zambuesa, que lo había comprado primero el Cali, Dineno, que es habido para el Cali, que son compañeros que estuvieron conmigo en Temperley, y se fueron para ahí, después se fue algún que otro para Junior, como que estaba, ¿viste? Dentro de todo ahí, el fútbol colombiano, claro. Y bueno, cuando se dé la oportunidad, de una, de una decidimos venir, y bueno. ¿Qué fue esa primera etapa para vos? Primer título, como profesional, para Adriana Reguín, independiente de Medellín, fue esa copa, ¿no? Sí, ni hablar, te voy a arrancar, siempre me gusta arrancar por lo peor, por lo malo, que uno sintió, le pasó, o... Nosotros teníamos que haber quedado campeón del torneo, en ese año, porque, desde que vino Aldo, agarramos, creo que el equipo agarró un funcionamiento, que nos termina empatando Tolima, o no me acuerdo, si empatando 1-1. Tolima empatamos, y Junior gana. Exacto, y nos saca la posibilidad de poder meternos a los 8, y eso es lo que digo la pucha, porque el equipo, bueno, la copa quedó demostrada, jugábamos, teníamos un equipazo, jugábamos de memoria, y a mí me encantaba, y... Pero bueno, como te digo, el principio, y por ahí esto, el cambio de técnico, y demás, lo viví natural, porque en Argentina suele pasar constantemente igual, y más en los equipos que, viste, que quizá me tocó estar antes, tampoco es que, jugué en equipos que peleaban arriba, ¿viste? Peleábamos el descenso, y era todo más, más corazón, más huevo, más vamos con todas, sacamos un punto acá, entonces eso lo viví normal, pero después, cuando empecé a ver que, me viste, el equipo jugaba bien, y demás, llegó esta, bueno. ¿Ves? Te agarra esa bronca de entrada, de no clasificar a los 8, pero rapidito ahí... se va, se va cuando ganamos, salimos campeón, digamos, automáticamente, después nos toca quedar campeón de, de copa, y, y nada, buenísimo, una sensación, hermosa, porque, a ver, ha ascendido, con Temperley, ha ascendido, ha logrado, como por llamarlo título, pero uno no levanta el trofeo, ¿viste? Es diferente, digamos, la alegría invade, pero, eso, vivir eso fue terrible, encima metí el gol, algo, algo impensado. Hay esa, esa arenga, que, que se recuerda mucho, Germán era el capitán, sí, pero esa arenga de, es mi primera, es mi primera final, eh, se, te movió, ya teniendo recorrido, de haber jugado en Canadá, de haber ascendido en Argentina, sí, de estar en, en esas ligas, que el ascenso argentino, los futboleros saben, es una guerra, es una guerra, pero te movió, de jugar una final. Sí, y le podés preguntar al flaco, el flaco estaba, ese día estábamos concentrando en Cali, donde, viste, en el campestre, donde vamos, en la misma habitación, que bueno, viste, yo dije, no voy a cambiar nunca esta habitación, porque acá no pierdo, no perdimos nunca. Sentados ahí, como estábamos nosotros, en esas sillas, estaba el flaco David, Cano, Ricardo, no creo que si estaba acá David, eh, yo ahí les dije, loco, lo que me estaba pasando, de una, porque, viste, con el flaco siempre compartí mucho, este tema espiritual, y él me conoce, digamos, como sentimentalmente mucho, hablé mucho con él, con Ricardo, también, y yo le dije eso, loco, no puedo dormir, y cuando duermo pienso, y yo me acostaba, y él a pensar eso, eso, y les dije ahí, si antes del coso, podría transmitirlo, y me dijeron de una, dale, no hay drama, habla vos, y bueno, se dio esa charla, que hablé, yo después la veo, me quedaba un poco de vergüenza, porque digo, fue, lo dije como, quería decir, todo lo que me estaba pasando, viste, uno trata siempre como de hacerle sentir a la otra persona, lo que uno siente, que muchas veces está mal, porque no, uno siente, y el otro siente otra cosa, ahora se puede contagiar, sí, claro, pero bueno, uno a veces piensa que con palabras, puede convencer al otro, en sentimiento, en sensaciones, no es tan así, lo fui aprendiendo luego, pero bueno, se dio esa charla, se dio un buen resultado, estuvo bueno, buenísimo. después haces el gol de entrada, que había un buen resultado, pero igual estábamos 0-0, y la coges con el alma, yo creo, el gol. Sí, me quedo quieto, pero vos sabés que, yo no sé, cómo decirte, uno a veces sabe que el partido va a ser difícil, viste, se lo imagina, y se va a estar, va a estar, viste, complicado, ese día, yo no pensaba, yo ya sabía que, éramos campeones, buenísimo sentir eso, y más, mirá, lo que te voy a contar, ese día yo, que viste que, bueno, estaba con la peña de Berazategui, o con mis proyectos, viste, y demás, yo ese día, estuve todo el día en el hotel, que yo concentraba con Germán, hablando por teléfono con mi hermano, de no, fíjate esto, que los chicos, que la vianda de los chicos de las inferiores de Berazategui, de la peña, que teníamos, no sé si un evento o qué, y Germán me agarra el lunes, me dice, loco, me dice, no te podés concentrar, quedate quieto acá, te juro, y le digo a Germán, Germán, es mi manera, digamos, como de, viste, yo, bueno, vos me conocés, vos sabés que yo vivo así, me gusta estar como metido en todo ese tema, en todas esas cosas, y, y, y pasó esa, esa experiencia, y me dijo, metete boludo en el partido, tranquilízate, y me das, y vas a estar pensando en tener que estar, y yo le digo, Germán, dejame, que es mi manera de canalizar la ansiedad, viste. Si te pones a pensar en el partido, no, no, no vivís. tranquilo. Campeón, bueno, primera etapa, llegada a la Copa Libertadores, marcas el penal en Tucumán, nos metemos a la fase de grupos, el rival eterno de San Martín, terrible, pero llega, eh, la pandemia. Primero te voy a contar lo que pasó ese día con Tucumán, porque yo había jugado en San Martín de Tucumán, y como te digo, futbolísticamente me fue bien, hubo, tuve algunos problemas, un club difícil, digamos, se manejaba de una manera muy particular, con el presidente, viste, no sé, pasaron un montón de cosas, que no fueron, me iban, a mí me iban a vender, y el presidente no quería que me venda, porque me estaba yendo muy bien, ahí, pero me quería la ECA de Grecia, y me habían bajado la oferta, me compraban a Temperley y a San Martín, y me tocó reunirme con el hombre y decirle, Roberto, yo no soy, yo no estoy salvado, yo necesito dar ese paso adelante, necesito crecer, tengo un hijo, cuestión que me tumbaron la venta, y claro, en un diario salió, puso un título que decía, siempre le voy a estar agradecido a la gente, sí, ahora vamos a ir a eso también, que te voy a decir algo que quizás sucedió cuando fui a Independiente, viste, que transversan todos los medios de comunicación, lamentablemente, lo hacen siempre, y uno termina pagando las consecuencias, porque la gente, piensa lo que lee, no lo que uno dice, por eso está bueno el podcast, porque lo van a poder escuchar, y van a poder saber un montón de cosas que quizás eran diferentes, ponen ese título, y ahí salió un quilombo, y el chavo me dice, no, te vas, no te vas, no te vendo, que no, que no, que no, y la ligué, y no me vendieron, y claro, al otro semestre, me pasa lo del ojo, ¿me entendés? tenés un accidente, sí, ahí con Cuero, con Mauricio Cuero, es Juan Belgrano de Córdoba, me pegan con la mano, y me rompe el nervio de la pupila, se me hizo un ipema, se me llenó el ojo de sangre, y bueno, hasta el día de hoy tengo este problema en el ojo, bueno, así fue el tema de San Martín, hasta que bueno, me tocó irme y venir acá, pero ¿qué pasa con el tema de San Martín? yo me fui muy dolido, porque a mí la gente me quería mucho, y me había ido muy bien, pero todo este tema, todo esto de los diarios, los diarios lo manejaban ellos también, bueno, todo un tema ahí, malo, mal manejado, y mal, la terminé pagando con consecuencias horribles, en lo personal, y lo del ojo, me pasa lo del ojo, todo, entonces todo pésimo, termina mal, termina todo mal, como uno no quiere, y es un pueblo pequeño, y aparte se vive de una manera terrible, si mirá acá, y siendo más pequeño Tucumán, sí, siendo más pequeño, igual de pasional, sí, terrible, no podías salir a comer, bueno, un desastre, y cuestión que nada, a mí me había quedado una cuota pendiente ahí, porque a ver, a mí, viste, horrible irse por un lugar donde, como te digo, la gente, claro, la gente consuma lo que dicen en redes sociales, o en un diario sin saber la realidad, es horrible no tener esa libertad de expresión propia, es injusto, ¿me entendés?, que lo juzguen a una persona por algo que dicen, que es normal en el fútbol, pero que mata, y en ese momento yo, como te digo, estaban las redes sociales, ahí me hackearon el Twitter, bueno, toda una serie de cosas que interiormente me liquidaron, porque a mí, yo camino por la calle como cualquiera normal, nunca me comí las luces con ser famoso, ni público, ni nada, me gusta, odio eso, vos sabés muy bien que odio eso, y no poder, viste, poder expresarte horrible, entonces, ¿qué pasa?, cuando pasa lo de Tucumán, yo voy a hacer una terapia espiritual, acá una chica viviana en Colombia, y antes de que enteremos, antes le ganemos a, 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 al Táchira, y después Atlético, y demás, ella me dice, cuando me preguntan sobre el ojo, me dice, vos vas a sanar en Tucumán, lo que te, todo lo que viviste con el ojo, yo por dentro digo, yo al Tucumán no quiero ni ir, ¿me entendés?, es imposible eso, por dentro pensaba, vos lo vas a, vas a ser el encargado de cerrar, de cerrar esa etapa, viste, ahí espiritualmente, sanar otra vez, exactamente, de sanar eso, y pasó, le ganamos, eso fue antes de Táchira, le ganamos a Táchira, nos toca Tucumán, le ganamos a Tucumán acá, y vamos allá, ¿no pensaste cuando ibas a Tucumán? No, cuando, se me pone la piel de gallina, cuando me pone Aldo, me pone el cuarto, cuando Marmo ataja los dos penales, dije, no, no puede ser, te juro, en la, en la, ahí en la, parados, ahí donde estábamos, viste cuando, a ver, uno siempre tiene sensación, ante el patio de un penal, y muchas veces, cagazo, porque no lo quiere errar, lo quiere meter, no me pasó, pero, porque comprendí que era eso, viste, ahí me vino el mensaje, ¿entendés?, Tucumán, 40.000 personas, meto el gol, Libertadores, Fácil Grupo, Boca, y, bla, bla, y elimina allá, y elimino a Tucumán, y estando en Tucumán, no, dije, terrible, y ya sabía que era gol, pero, de anticipo, y bueno, y me da la posibilidad esa, como de cerrar eso, viste, fue sanador, sí, fue sanador, yo después trato, en una, me da en una charla, y yo dije que, me tocó irme injustamente, de un club que, que yo apreciaba mucho, que, que había dejado todo, por, por mentiras, porque era así, viste, como fue una especie de poder, va, sanar, de decir la verdad, de lo que había, del, del, del porqué, y a la vez, yo sé que había, sabía que un montón de gente, estaba feliz, de que lo había dejado, Atlético afuera. ¿Te metiste en las redes sociales? No, sí, 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 creo que sí, sí, porque ahí nos fuimos a concentrar, y me vinieron a ver, como amigos de, viste, de San Martín, y sabés cómo estaban, porque se vive a tal punto, que estaban felices, sí, que aparecían en todo lado, aparecían todos los memes, en todo, en todo, es terrible, pero bueno, por lo menos fue como devolverle al hincha de San Martín, y te una caricia ahí, o sea, una forma de, exacto. Bueno, venimos entonces a Medellín, llega pandemia, solo vos acá en Medellín, cómo estabas, qué pasó, porque estamos siendo realistas, y se dijo mucho de tu salida, ya había una versión oficial, ya había otra versión, ya había metido con una, bueno, lo que dicen acá, con una novia de un duro, no sé qué, miércoles. Chopallo, ¿cuál es la versión Adriana Reina? El tema es el siguiente, a mí me pasa, el último partido que viajamos a Boca, que jugamos con Boca, mi hijo cumpleaños, yo le coordiné todo el festejo de cumpleaños, porque me vinieron a ver al hotel, que estábamos ahí, yo ya de ahí me vine con un, viste, con una trompada, porque fue horrible, que mi hijo cumpleaños, tres años, se lo festejamos en la cancha de Vera, le hicieron todo de Vera Zategui, imagínate, y yo no pude estar, toda mi gente, estábamos en Argentina, estábamos cerca, pero exactamente, estando en Argentina, viste, si estuviera acá, bueno, y bueno, nada, nos volvemos de allá, y empieza el tema del encierro, y como le pasó, porque ahora quizás uno lo comprende mejor, en ese momento no lo comprendía nadie, ahora comprende mejor la depresión que causó, los mambos que causó en las personas, esto del tema del encierro, no estaba planificado para nadie, y la verdad que nada, empecé a sentir esa culpa de no estar, y pasó el día el padre, en Argentina, y bueno, un montón de cosas, pasa de que me voy para Argentina, que me da envidia, bueno, andá porque no estábamos entrenando acá, consigo un humanitario, me voy, y ahí se termina desenlazando el tema de la muerte de mi viejo, porque eso fue el detonante, yo me fui, estando separado y todo, me fui, me quedé un mes en la casa con Juli, con el nene, de ahí no me movía, 32 días, no sé cuántos días, con él, levantando y durmiendo con él, feliz de la vida, entrenando, están los videos, que la verdad que yo entrenaba con él, y se muere mi viejo, loco, me avisa a las 10 de la mañana, me llama, me dice, si murió papá, plena pandemia, ya tampoco podía salir, era todo un tema, viste, tuve que, y nada, un piedrazo, viste, mal, horrible, no me lo esperaba, pero a la vez, después de profundizándolo, y analizándolo, digo, me agarra en Argentina, mira la casualidad, me agarraba acá, quizás la culpa de esa sanar, de sanar, no la hubiera tenido, no la hubiera podido conseguir, y me pasa eso, y bueno, después me toca volverme, porque después de eso, a los días, me tengo que volver, y yo ya me vine, me vengo, me vengo con la intención, de poder soportar, y de poder, digamos, pasar esa angustia, esa depresión, que estaba viviendo, porque si no, directamente no venía, lo llamaba al club, y desde allá, me quedaba, vengo, porque digo, bueno, ya por ahí voy allá, empieza el torneo, se me cambia un poco, el tema anímico, y sentimental, y no, al contrario, se profundizó, viste, bajé de peso, estaba en mi casa, ataque de pánico, un montón de cosas, que pasaron, horribles, que la vivía solo, solo, con Steven, nomás, que venía un poco, y si iba hasta la casa, a la día de la noche, y yo me quedaba solo, Steven, un paréntesis, mi hermano, mi hermano, mi hermano, tu hermano, de Medellín, me bancó toda, pobre, entonces, hablás en el club, y no, y ahí el primero que llamo, de Acunda, lo llamo Acunda, y viene a mi casa, y yo estaba desconsolado, llorando, horrible, le dije todo lo que me estaba pasando, le dije, ayúdame, por favor, que necesito volver a Argentina con mi hijo, no puedo soportar, todo, él me entiende, dice, yo voy a hablar, habla con Aldo, me cita Aldo a su casa, voy, hablo con todo el cuerpo técnico, me vieron, cuando ya llegué, me vieron, me dijeron, ¿qué te pasó? estaba flaco, había perdido peso, mal, y me dicen, Aldo se para, y me dice, agarrá el auto, así me dijo, agarrá el auto, y cruzá la frontera, y andate en auto, tenía auto, me dijo así, andate en auto, así, me dijo, ¿cómo te tuvo que ver? No, terrible, aparte, más que nada, como te digo, sentimentalmente, me escuchó, me vio, estaba hablando de mi hijo, no, estaba hablando de un capricho. ¿Pensabas irte, Adri, irte, así sea, no jugar, o? No, no me importaba el club, después viene lo del tema de Huracán, y eso, a ver, yo tomo esa decisión de irme, por eso, la primera instancia es, bueno, después de eso, me junto con Don Raúl, me cita Don Raúl, y también, cinco minutos de charla, y me dio un abrazo, y se puso a llorar, y me dijo, Adrián, vaya mi hijo, por eso le voy a estar agradecido siempre a Don Raúl, él lo sabe, a mí me ayudó, mucho, muchísimo, porque después está lo otro, a ver, si nos ponemos a pensar, yo perdí un montón de plata, económicamente, perdí un montón, yo no me importaba la plata, yo me levantaba todos los días, y decía, ¿de qué me sirve cobrar esta plata si, ¿entendés? no quiero, y mi círculo más íntimo, no me entendían, digamos, no, no, sinceramente, yo llamaba a Walter, o a mi hermano, me costó un montón, hasta que mi hermano me dijo una vez, que me comprendió, pero no me comprendían porque, a ver, es así, uno está jugando fuera, y nadie puede estar dentro de las personas, nadie va a sentir lo mismo, ellos aguantá, quisieron que venga mi Julieta para acá, mi hermano para acá, quisieron traer a todos para acá, hacer toda una movida de parte del club, la verdad, 10 puntos, para que yo no me vaya, pero no se pudo, y tocó tomar la decisión, y el que perdía era yo, económicamente, hablándolo, pero ganaba un montón, y eso lo comprendió Don Raúl, y lo voy a estar agradecido siempre, y ahí bueno, empezamos vaya, listo, y bueno, después da la casualidad, que cuando me voy, el club me dice, mirá Adrián, necesitamos, digamos patrimonio del club, necesitamos que juegue, recién comprado, claro, recién comprado, necesitamos que juegue, porque nosotros necesitamos tener activo, el activo, y yo los comprendí, les dije, bueno, busquemos la manera, y apareció Huracán, y cerraron ellos un préstamo, y bueno, y ahí empieza todo el tema, porque cuando el club publica, que me consiguen club, y demás, la gente quizá pensaba, que me iba a quedar seis meses en mi casa, y no iba a hacer nada, porque era sin goce de sueldo, y demás, el comunicado que saca el club, y ahí empiezan todo este tipo de cosas, de la gente y demás, pero la verdad es esa, y yo lo comprendí, porque yo tampoco tenía ganas de jugar, no te creas que yo quería, ay, me voy a un club de Argentina, me voy a ir, provincias, y yo necesitaba estar en Buenos Aires, donde estaba mi hijo, ahí cerca, y Huracán, capital federal, diez minutos de mi casa, ¿entendés? No importaba lo económico, nada, el club arregló, hizo su arreglo, y nada, yo necesitaba mostrarme, para que el club no pierda, la actividad del activo, así fue la realidad, y bueno, a partir de ahí, se empezaron a forjar, diferentes, rací versiones, malísimas, que yo, a mí me dolían un montón, y bueno, nada. ¿A tu familia, a la que hoy su pareja, Julieta, ¿la afectaron esas versiones, a tu círculo cercano? No, 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 yo tampoco me enteré de nada, esto que te digo ahora, que, yo sé que sucede acá, porque lo, no sé, dijeron varias veces, varias personas eso, más que nada los extranjeros, sí, más, pero jamás, ¿me entendés? Esa, esa sí por ahí me dolió, porque me lo han venido a preguntar, hasta dos, ¿viste? Pero bueno, también ahí están, la mala, ¿viste? La mala lengua, que dicen cosas, dicen mentiras, y se va trasladando, como el chisme, se traslada el chisme, y eso sí me dolió, porque en vez de entender la cuestión personal que tomaba, tiraron cualquier fruta. Y yo creo que es lo mismo que te pasó en San Martín, el hincha que te quiere, que te dio, el hincha empezó a consumir eso, y no tiene por qué saberlo. Y no, lamentable, en realidad sí debería de por qué saberlo, porque yo después, digo, me cuestioné un montón de cosas, digo, a mí me tocó dar una entrevista, que hasta el día de hoy no la quiero volver a ver, no la veo, ¿viste? que yo veo que sale en YouTube y demás, pero me da mucho dolor ver esa entrevista que me tocó dar, en ese estado que yo estaba a la prensa. Terrible. En ese momento lo decidí, porque así lo había hecho con el club, porque si no, el club, ¿cómo hacía? era para... Quedaba mal el club. Claro, el club informaba en un comunicado solamente, y yo le dije con total respaldo de mi parte, le dije, yo salgo y doy la nota, y yo me hago cargo, y yo explico, para que por lo menos el club tenga un respaldo, porque si no, él hubiera sido un quilombo para el club, y no era la idea, porque se estaba portando muy bien conmigo. Y ya venían... Y ya venían con todo este problema que tenían, y entonces yo necesitaba, ¿viste? Darles seguridad, de que la decisión era propia, y etcétera. Y nada, y después, bueno, todo esto que la gente empezó a consumir, o a sacar sus conclusiones, y que tampoco era momento reciente de poder aclararlo y hablarlo, y ahí es donde me cuestiono, que hubiera sido mejor, no sé, quizás estar en un mejor estado, pero igual, después iban a sacar las conclusiones igual, pero ahí es eso, ¿viste? Pero bueno, nada, pasó, y como te digo, está bueno siempre tener esta oportunidad, para poder decirlo, para que la gente que escuche esto, diga, mirá cómo era la verdad, o hoy, que quizás ya se olvidó eso, por eso la última vez me enojé mucho, en Envigado, cuando jugábamos el clásico, con dos plateístas, porque me hacían unas señas como de, claro, como de, no sé, llorón, o algo de eso, como incitando a eso, y vos imaginate, que por dentro, es horrible, ¿me entendés? Que esa gente, primero que no sepa, ojalá que hoy, aunque no le guste como juegue, o lo que piensen de mí, que por lo menos escuchen de que, ¿entendés esto? Que no vale la pena, por eso me enojé, porque era de mi propia gente, porque si me decís que de otro, bueno, uno por lo menos entiende, provocando y demás, ahora, mi propia gente, ¿me entendés? y después que me tocó volver también, por una decisión propia, porque estaban independientes, y dije, digamos, reconstruí de nuevo la familia, Juli, viajamos, viajamos, y a mí me quedan seis meses más, ¿me entendés? Vas a Huracán, y vas a Independiente, Sí, a los seis meses. No sé si querés contar algo de Huracán, o si una vez hablamos de Huracán. buenísimo, Huracán muy bien, no, no fue bien, no fue bien con Isra, con Damonte, la pasamos re bien, a mí me tocó, la verdad que me tocó adaptarme de vuelta al fútbol argentino, que es picante, ¿viste? Me costó, más que veníamos de la pandemia, Podíamos, entrenábamos en un parque, a escondida, a lo cool, me costó, pero jugué casi la mayoría de los partidos, y no fue bien, ¿viste? No fue bien. Y sale la opción de Agarrafalción Independiente, y para todo esto, yo estaba... ¿Soñaste con jugar en Independiente? Sí, eso sí. Ese sí era tu... A mí me tocó dejar ir a la cancha, por esto de que en el fútbol se vive con tanta, ¿viste? Violencia, que si a mí me veían en Argentina, en la cancha independiente, hablaban o iba a ser motivo de problema, ¿viste? Entonces cuando debuté en primera, ya me alejé de lo que era el mundo de ir a la cancha y demás, pero estuve cuando no fui mal de ser, he ido millones de veces, tengo millones de amigos, y nada, cuando aparece esa oportunidad, yo mismo, bueno, con el club, con Medellín, que era, ¿viste? Él seguía siendo el dueño, era perfecto para que se cuadre, y ahí vuelvo y repito, económicamente, yo volví a perder un montón de cosas, que a mí, yo acá mismo, el club tenía una deuda conmigo, yo dejé la deuda, dejé todo, no quería plata, solamente, a ver, jugar ahí, jugar en Independiente, que era para mí un paso importantísimo en mi carrera, y que me iba también a ayudar a construir esto de sanarme por completo, porque ya estábamos con Juli, con Gino ahí, y jugar en El Rojo, viste, todo el círculo íntimo, hincha independiente, era como unir todo mucho más, ¿viste? Y así fue. ¿Fue como lo soñaste, o no soñaste, un paso, solamente con salir a la cancha? No me tocó jugar con gente, ese es el único tema, no me tocó, pero no importa, mirá, Independiente fue el equipo donde menos partidos jugué de titular, siempre fui concentrado, la mayoría de las veces enteré, pero no, no me tocó jugar de titular, y a ver, el jugador de fútbol que está acostumbrado a jugar todos los partidos, y cuando no juega, hay algo por dentro que le molesta, lo hablamos nosotros a veces, porque acá pasa también, porque somos grandes y todos queremos jugar, y no se puede, es el gran problema de Tieno técnico, por eso nunca voy a ser técnico, no sé cómo hace, pero fui feliz, viste, con todo lo que conlleva Independiente, con todo lo que se habla Independiente y demás, yo desde el primer día, por eso en una entrevista, yo dije que estaba muy feliz, después un título de Ticeport, también hace que, como que yo estaba mejor, más feliz en ese club que en Colombia, no, 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 al contrario, al contrario, estaba feliz de estar en Argentina, en un club como Independiente, pero no tenía nada que ver con el club, ¿me entendés? sí, pero lo mismo que hablamos siempre, se transversa, y un título modifica todo, un pensamiento y demás, desde el primer día, hasta el día que me fui, que me quedaban seis meses de contrato, me hice una reunión con mis compañeros, y casi en llantos, le hice un chiste a esta falsión, y que le dije, que vine, no me pusiste nunca, le dije, pero, y todo era, todo el vestuario casi llorando, y riéndose, porque me hicieron crecer un montón, y me hicieron venirme, re contra fuerte, para acá, con mi familia, y, como te digo, deportivamente nos fue muy bien, llegamos a la semifinal, terminé saliendo campeón Colón, nos fue muy bien, y para mí fue un paso grandioso, es más, hizo independiente, tuvo mucha influencia, en que yo vuelva para acá, porque Falcioni jugó en Cali, y yo cuando tomo la decisión de volver, me senté con él, y tardó dos minutos la charla, porque él sabía, que yo venía a reconstruir la familia, y lo que me había pasado, y le dije, tengo la familia, digamos, de vuelta unida, y tengo la posibilidad de volver a un club, que no me tendría que haber ido nunca, y él le agarró, y con seis meses más de contrato, y sin número cinco, y él me había llevado, me dio la mano un abrazo, y me dijo, volvé, y cumplí con lo pactado. ¿Qué día, o cuál es el que te hace click para volver? Porque estás en Argentina, con tu familia, en el club que fuiste a ver desde chiquito, ¿qué pasa en tu vida, para que digas, voy otra vez a Medellín? No, es que yo, a ver, yo sentía la, yo prometí volver, yo una vez puse unas palabras, que eran, digamos, de la realidad, una vez se trata de expresarse lo más real posible, ¿viste? Porque la gente no sabe lo que vos pensabas, o lo que vos dijiste antes, ¿viste? Yo había prometido volver, y más a Don Raúl, y a toda la gente acá del club, que conmigo se portó de diez, que yo iba a reconstruirme, y volvía, de una, y como te digo, ahí en Independiente, volví a concluir la familia, y estando quizás ahí todavía, pero ya con la decisión de Julieta, de decir, sí, viajo con vos, vamos, fue instantánea, porque justo estábamos en el intervalo, era la posibilidad, si no tenía que esperar seis meses más, pero ella, hablé con Juli, me dijo que sí, y automáticamente, al otro día fui a entrenar, ya decidido, y les comenté, es más, cuando yo vuelvo aquí, para que quede claro también, porque por ahí uno piensa que en lo económico, no, yo en Independiente cobraba muy bien, y vengo acá, y yo para venir acá, me bajé la mitad del sueldo, de todo lo que me correspondía, me había bajado toda la mitad del sueldo, y me saqué todos los premios, que tenía en el contrato, que ya habíamos firmado, en la época, en la etapa donde me compraron, yo vine acá, con la mitad de todo eso, del sueldo que percibía, y sin ningún premio, de nada, ningún bonus, yo acepté eso de una, y vine así, acá, no fue que yo vine acá, económicamente, ¿entendés? También es válido, que los que lo sepan, porque, es una cuestión de devolver, lo que ellos me habían dado a mí, que fue el permiso de irme. ¿Qué diferencia entre el Adrián Arrequis, que se fue, y el Adrián Arrequis, que volvió? No, estoy, me saqué un poco las corazas, me saqué esas corazas, y me descubrí más por dentro, salió el cuerpito solo de la tortuga, y el caparazón, ahí quedó, me vine así, y como te digo, me ayudó un montón, en lo humano, en lo personal, a desconstruirme, muchísimo, a romper un montón de cadenas, un montón de cosas, que era, y te vuelvo y repito, más que nada, en lo económico, porque ahí me di cuenta que, yo podía vivir tranquilamente, y voy a vivir tranquilamente, austeramente, y trabajando, como me gusta, como estoy todo el día, con el tema de esto, el otro, me gusta, me gusta que me haya dado, esa posibilidad, de darme cuenta de eso, obvio que uno trabaja, para el futuro, y para darle a mi hijo, herramientas buenas, potables, para su futuro, no, nada, nada raro, nada de lujo, nada de, como digo yo, Gucci, Prada, viste, que jodo acá, a veces, Mercedes, BM, no, darle herramientas, que es lo que él va a necesitar, el día de mañana, un buen estudio, un buen lugar, y valores, muchos valores, que fueron, que fueron, que fueron, conseguidos ahí. Para vos es difícil, criar a Gino, alejado, de, ese mundo, que de pronto, vos tenés la posibilidad, de vivir, y que muchos, de los amigos, o tus familiares, o de pronto, no los tan cercanos, pero que te conocen, le van a decir, tu papá es futbolista, tu papá cobra plata, es difícil alejarlo de eso, y criarlo en lo que vos querés, alguien de barrio, cercano a la gente. A ver, si es difícil, hay que hacerlo fácil, porque le pasó, yo creo que, una vez charlamos, en el jardín, una vez, fue, ahí le dijeron, que el papá era famoso, y él me vino a decir, si era famoso, y millonario, me dijo, y ahí, más allá, de que hay otro factor, que es muy importante, entre nosotros, como te decía, yo no vivo entre lujos, nosotros, yo me rodeo de gente, no quiero decir con esto, que no me junto con gente, que tiene plata, sino que trato de evitar, llevarlo al lujo a él, que todo lo que vea, sea simple, austero, en mi círculo íntimo, en Argentina, es así, ¿entendés? No vivo, en casas de barrio, de country, así, de mucho lujo, ¿entendés? Soy muy austero, demasiado, todo mi círculo, es así, y acá lo mismo, vos has venido a comer a casa, y vos sabés que hacemos el asado ahí, aunque parezca una casa, en una parcelación, viste, que es grande, y que es como, como si fuera que, después de preguntar, cuánto paga el alquiler, y te caes de risa, porque pago menos, de los que pagan los chicos, en los departamentos, una cuestión de negocio, bichos, pero, viste, vos lo ves, Javi, Lucho, todas las costumbres, o todos los que van, ya me conocen, saben que, que me gusta eso, y ellos viven esa realidad, veamos ello, Gino vive esa realidad, y cuando le pasó esto, a mí me tocó, muchas veces, dos veces fui, el otro día fui a jugar con todos los chicos, todo el jardín, todo el colegio que hay ahí, secundario, primario, los desgresados y demás, fui a jugar un partido de fútbol, jugué, ahí en la tierra, en el jardín, buenísimo, estuvo buenísimo, Gino lo vivió, y el otro día, le tocó ser el personaje en la semana, y fui y le hice asado, ahí, en el medio del jardín, prendí fuego, hice un asado todo, así como lo hacemos nosotros, para todos los chicos, después vino todo el colegio, imagínate que salmó un quilombo terrible, pero, también tiene una metodología, una educación Waldorf, tiene una educación especial, que también lo aleja de todo eso, ¿me entendés? ellos están más conectados con la naturaleza, con lo simple, con las cosas de marca, ni con nada de todo eso, aunque él está en una generación, diferente a la nuestra, y él lo vive, y lo percibe, pero Gino está muy, bueno, viste, vos lo vuelves, hay un personaje, está muy centrado en eso, y los valores, y el día a día, nosotros se los marcamos, constantemente, y le damos también herramientas, como esta educación, para que pueda comprender. Bueno, regresando y cerrando un poquito, el tema de Gino, venís a Medellín, y, yo creo que desde la primera etapa, hay un personaje importante en tu vida, Juan Fernando Quintero, es, un referente, jugó muy poquito en Medellín, para la calidad que tiene, y lo que hubiéramos querido verlo, no salió campeón, pero, pero es un representante de Medellín, por el mundo, y tienes una relación con él, ¿cómo nace, y qué significa Juan Fernando, para vos? Mirá, lo primero que te voy a decir, el único amigo, que tengo, de lo que hablábamos anteriormente, que, que tiene este tipo de lujos, que yo, que yo a veces comparto, los comparto con Juan, la única vez me subí a un Porsche, me subí con él, ¿entendés? Sí. y él tiene esa, digamos, tiene esa calidad, obvio, ni hablar por, por culturalmente, y porque se lo recontraganó, y como te digo, es la única persona, quizás, que, que no juzgaría, que no juzgo, por cómo vive, quizás a otros sí, a otros jugaría, digo, es necesario esto, tanto, para tanto, viste, no, porque lo conozco, y él me conoce así, austero, viste, me conoce de esa manera, y me quiere de esa manera, él, nosotros nos conocimos así, él fue muy importante, y yo me, me aferré mucho a su, a su cariño, y a su amistad, cuando me pasó lo de, acá, la pandemia, era el único que me llamaba, y me tenía, me hizo dormir en su casa, y todo, tomábamos, no sé, cuántas pavas de mate, 10 de la noche, tomando mate, con él, 10 de la noche, yo tenía una taquicardia, que me moría, y no le podía, así que no, dale, nano, y ese núcleo, salimos a correr juntos, compartimos un montón de cosas, y eso me hizo aferrarme muchísimo, y a quererlo muchísimo, a él. Y a través de él, conoces a Choro, Sí, claro, ahí lo conozco, sí. Se empieza a hacer una relación de referente, del Depende de Medellín, al Chusco, al Chusco, al Chusco, Chusco Sierra, el Chusco una vez se me acercó, después de verlo varias veces, y me acercó, y me dio un abrazo, y me dijo, Juan Fernando, Juan Fer, a vos te quiere mucho, y ahí yo empecé a comprender, que habíamos hecho una relación, súper genuina, con él, con Juan Fer, y hablamos mucho, hace dos días hablé, él me llama, y él me pregunta todo, él quiere saber todo, el club, todo como estamos, como estamos, vio llamadas de media horita, más o menos, la verdad que, yo lo quiero muchísimo, y le voy a estar agradecido, como le he dicho a él, siempre, soñas con jugar con él, han hablado de jugar juntos, me encantaría, si el loco, a veces te llama, y te dice, me voy para Medellín, yo sé que estas cosas, a él no le, no le van a, no sé si le van a gustar, porque, pero a ver, yo no soy de contar, pero es la realidad, porque es el amor, el amor que él tiene por el club, él te llama un día, y te dice, a mí una vez me llamó, y me dijo, estaba en China, él había venido a entrenar acá, yo lo, mirá lo que voy a contar, él pidió permiso, lo voy a revelar, ya que lo que ya pasó, no va a haber problema, pero, él una vez pidió permiso, para venir acá, de China, porque él no podía volver, no sé por cuánto tiempo, y se quedaba a la Copa América, y quería jugar, no sé si querés firmar un contrato, por tres meses, vos sabés de eso, y jugar en el Medellín, un día me llama y me dice, voy a jugar con vos, tengo todo cuadrado, me llamó videollamacas, y me muero, no se pudo, porque liberaba el cupo, creo, en China, ese era el único problema que tenía, pero él lo habían autorizado, y él iba a venir a jugar sin plata, gratis, y me llamó, y me dijo que iba a jugar conmigo, y se armó toda una revolución, le digo, cuando salga esa noticia, no, yo muy feliz, y ojalá coincidamos en eso, yo la verdad lo veo difícil, por una cuestión que él tiene, de contrato, y por una manera que tengo yo, también, de pensar en mi futuro, y viste, y de cortar un poco también, y dedicarme a mi vida real, que es la que va a ser, la que es hoy, pero la que va a ser en mi país, pero bueno, nunca, viste, uno nunca sabe, hubiera sido mágico, de ruso, se la doy toda, y lo voy a regañar, porque si acá, a ver, acá, viste, lo regaño a, a Manu, a Ricardo, a Vita, algunos que juegan bien, pero no corren tanto, o corren, corren mucho, corren pero para adelante, claro, no, corren mucho, pero viste, yo, no sé, tengo, es muy personal esto, y ellos ya me conocen, por eso no se enojan, a veces me largan una puteada, pero el enano no, marca, el hijo de miles, él juega el fútbol, porque le gusta, ¿no? Sí, tiene una visión aparte, a mí me encanta, a mí me dicen a veces que es jugador, y yo, viste, yo lo nombro a Ricaurte, y no es porque sean, digamos, considerados amigos míos, porque el fútbol que tienen ellos, no tienen, yo lo veo a Juan, yo sé como te digo, se la daría a todas, es como si te hubiera Messi en el equipo, te la da, vos decís después por ahí, no te corre como te corre, y Messi tampoco corre, vos lo veas a Messi, que está ahí, viste, vos se la tienen que dar, hay jugadores, como a Riquelme, hay jugadores que son así, y ese es el último de los enganches, que están ahí dando vuelta por América Latina. Estás disfrutando, estás disfrutando jugar, todavía disfrutas jugar a la pelota, levantarte a entrenar, ¿cómo es esa situación? Sí, a ver, tengo, porque arrancaste, arrancaste chico, dejaste de jugar, volviste, disfrutas, disfrutaste siempre, ¿cómo es eso? Porque muchas veces, todos los que soñamos con algún día patear una pelota, diríamos, jugar fútbol es hermoso, y ser futbolista profesional debe ser hermoso, pero llega un momento en que, en que lo ves como un trabajo, y Batistuta lo dijo, que él tenía su trabajo y él no disfrutaba jugar, disfrutaste jugar toda la vida, hubo momentos en que dijiste, voy a dejar. Sí, sí, hubo momentos, y hasta el día de hoy lo pienso. No sé si disfruto de todo, la realidad es esa. Disfruto mucho cuando llego al estadio, cuando siento ahí que están por vender choripanes, viste, que uno percibe, todo ese, la previa, me encantan, las luces, la noche, todo ese escenario, me encanta. Ahora, estoy como muy, viste, yo te comenté, yo estoy como muy peleado con el tema de, de ser una persona pública. El otro día escuchaba, una, a un, a una persona que también se encontró, un humorista argentino, se encontró rápido con la fama, el dinero, viste, mucha fama, y él comentaba de que, él es una pizza, que sale al escenario, y se la comen de todas partes. Muy buena analogía. Y es verdad, vos, yo, nosotros entramos dentro de la cancha, y nos comen de todas partes, nos hacen, no, 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 nos comen, no dejan ni migas, y quizás las migas son las que uno llega, y recoge con la mujer, con la esposa, con el hijo, con la familia, la realidad es esa, pero, a ver, sí, es un trabajo, el esfuerzo que uno hace también, porque lo que decía hoy de Gino, del futuro y demás, pero me gustaría que cambien un montón de cosas, dentro del fútbol, que no las comparto para nada, que soy muy crítico de eso, y que son las que me hacen alejarme, dentro de eso, de lo lindo que es el fútbol, que es hermoso, pero, a mí hubo momentos que me, que me sacaron del disfrute, de todo lo lindo que es el fútbol, y hoy pasa mucho de eso, y no lo comparto, entonces choco demasiado, entonces trato de enfocarme en lo que corresponde, más en lo humano, hoy que ponele, me toca ser el capitán, aunque somos ocho capitanes, y uno lleva la cinta, yo le digo siempre a los chicos, somos todo lo mismo, siento la, viste, como esa responsabilidad de cumplir, de con algunas cosas, de cumplir con, con lo que conlleva el grupo y demás, de llevar dentro de la unanimidad, todo el respeto posible, entre todos, para que haya una buena convivencia, y los objetivos fructúen, pero después yo en lo personal, tengo mis diferencias, con todo lo que conlleva, este mundo del fútbol, y lo mal que hace, muchas veces a los malos chicos, un poquito de lo que te sembró tu padrino, del pensamiento sobre la sociedad, y si, Adri, me has contado muchas veces, y cuando llegas al estadio, que te emocionas llegar, lo que te gustaría, estar en el obelisco antes, comerte un choripán, tomarte una cerveza, hablar con la gente, entrar a la cancha, disfrutar el color, que significa, la hinchada de Independiente Medellín, para vos, que viviste en tantas cosas, que jugaste en Independiente, que fuiste tantas veces a la cancha, la hinchada, la hinchada de Medellín, para mí en Colombia, es la que más se asemeja a la Argentina, de una, es la que más similitud tiene, en todo, uno vista a veces, ve los videos que suben ustedes, y más allá de las canciones, que la mayoría son muchas canciones de Argentina también, bueno, muchos de los chicos acá, estuvieron en Argentina, en Tigre, sé que hay buena relación, con los chicos de Tigre, y también conocen un poco esa cultura, hablábamos la otra vez, ellos también se acercan, hablan respetuosamente con nosotros, y, ese feedback está buenísimo, pero, no, está buenísimo cuando, bueno, la otra vez hablábamos, de que, es horrible, cuando al, al jugador, en sí, uno dice, hablaban de lo actitudinal, y, y yo comparto que hay actitudes, dentro del fútbol, pero, habría que ver, que, está bien que uno tiene que prepararse, porque la excusa de siempre, bueno, pero vos jugás fútbol, tenés que estar ahí adentro, y bancarte, si, 20 mil personas, no son 20 mil, son muy pocos, es el tema de generalizar, yo jamás, diría que la resistencia, o, digamos, por decirlo, la hinchada popular, nos ha, salvo en alguno que otro momento, que han, que han habido diferencias, y que gracias a Dios, han sanado, nos han bajado el, digamos, el canto, o el entusiasmo, a los jugadores, no han, no han silbado, puteado, o abucheado, ahora lo que, es, viste, es un tema, para muchos jugadores, que, mentalmente, anímicamente, los afecta mucho, viste, 10 mil, 5 mil, pero se escucha un montón, agarré la pelota, y te chiflen, viste, te, viste, nosotros, yo siempre lo hago, digo, yo, vuelvo y ratifico, Arbolea, para mí, tiene, todo mi respeto, porque, de él aprendí, que yo no, yo no, yo no sé si sería capaz, de haber salido a la cancha, muchas veces, como salió él, ante un estadio, que, que lo silbaba, y eso para admirar, y estoy orgulloso, que esté dentro de nuestro plantel, porque a mí, me hizo comprender eso, y lo digo, sin pena, nunca me ha pasado, y ojalá, que nunca me pase, porque uno, uno se pone en ese lugar, y ojalá, nunca me pase, con el URU, lo hablamos muchas veces, ojalá, nunca me pase, pero admiro, como él, y yo se lo, bueno, se lo he dicho personalmente a él, y se lo he dicho también, a los chicos de la resistencia, cuando vinieron, y hoy, se reivindicó, y es, siempre fue importantísimo, para nosotros, y, y me pone muy feliz por él, porque es buena gente, pero bueno, para resumir, la hinchada, para mí, la más popular, de Colombia, aparte, que es grandísima, la más popular, en cuanto a los argentinos, se asimila muchísimo, y, a mí me encanta, cuando se ponen todos locos, que empiezan a cantar, cuando metemos un gol, y, viste, es terrible, es hermoso, pero bueno, lo demás, esto del chiflado, del abucheo, para alguno, y demás, viste, es incontrolable, y no se puede hacer jamás, algo para que no suceda, pero, hay que hablar de lo bueno, y de lo malo siempre. ¿Te ha pasado que, en un momento de esos de euforia, te desconectás del partido, por el ambiente, o te controlás mucho? ¿Sabes que me fui dando cuenta, con el tiempo, que antes yo, viste, que gritaba los goles, terrible, siempre los gritaba, sí, porque no estaba acostumbrado, meter goles, entonces era como un desahogo, terrible, y cuando metí a mis compañeros, lo mismo, pero me di cuenta, que el transcurso, de los 40 metros, gritando a toda costa, yendo para, cuando vuelo me mata, te juro por Dios, pero me encanta, ¿no?, gritar esos goles así, viste, eufórico junto a ellos, es como un desahogo, para el jugador de fútbol, meter un gol a alguno, tan acostumbrado, Germán, Germán no gritaba, pero a veces hacía la L, viste, porque claro, tantos goles, y a mí ahora, quizás me está pasando eso, como que no me quiero desgastar, tanto en el grito, lo siento más internamente, viste, pero siempre es lindo, festejar un gol contra, en frente de, de esta hinchada, Ari, bueno, ya llevamos un rato, lo escucharán al podcast, ojalá, lo tienen que poner en dos, como el whatsapp, falta pedir una, una pizza, para, para continuar, Ari, ya para, para ir cerrando, ¿dónde se ve Adriana Regui, después del fútbol? Eh, no, disfrutando la vida, disfrutando, este, este, esta aventura, este camino, que no saben, cuando tiene ahí, cuando finaliza, no, no sabemos, y, no, me gustaría, disfrutar de muchas cosas, que hoy no disfruto, como en principio, digamos, generé, mi conciencia, la, la visión de poder, crear, lo mínimo, indispensable, para poder vivir, en cuanto a, digamos, a invertir, a una casa, para darle un estudio, a mi hijo, el día de mañana, y demás, pero me faltan, por descubrir, viajar, descubrir un montón, lo lindo, que es el mundo, que es una cuota pendiente, que tengo, y nada, disfrutar, trabajar, porque, es así, pero, liviano, como dice, liviano, equipaje, trabajar lo necesario, lo justo y necesario, para poder vivir, sin más ni menos, y, disfrutar, disfrutar de todo, lo que nos hace felices, esa es la, esa es la meta, algún día, no estaré, y, y nada, toca eso, estamos hechos de historias, dice Galeano, y me gustaría escribir historias, hasta que me, acumular historias, hasta que me muera, Ari, muchas gracias, por recibirnos, muchas gracias, por lo que, significas al club, los 100 partidos, era una excusa, porque queríamos, contarle a la gente, lo que no conoce, Adriana Regui, que aquí, conoce un poco, y bueno, un placer, que estés en Independiente Medellín, que estés con nosotros, que seas uno de los líderes, de este, de este barco, y para adelante. No importa que me digan líder, te dije, la verdad, nada, a ustedes, saben que, que los quiero mucho, muy agradecidos, y, esperemos que, que nada, que todo salga bien, que podamos seguir disfrutando, abrazándonos, felices, y en las malas, también darnos el abrazo, que nos levanta, a ustedes, los quiero, y, vamos para adelante. Podcast. Aplausos. Aplausos. Gracias.